El sueño de toda mujer que está arrugada y con flacidez en la piel es un levantamiento de piel. Muchas veces no tienes el dinero o muchas veces tienes el dinero, pero te da mucho miedo. Yo soy de las personas que me diera terror hacerme una cirugía en mi cara, hacerme un levantamiento de piel, porque sinceramente no lo haría. Pero como en este canal tenemos todo a bajo costo, fácil y sin sufrir ni pagar mucho dinero, hoy tenemos un video donde te voy a enseñar a hacerte un levantamiento de piel, un estiramiento facial sin cirugía y a bajo costo. Disfruten el video de hoy. Abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad verdadita que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de nuestra familia. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza, donde aquí vas a encontrar lo mejor a bajo costo, con los mejores resultados para tener una piel hermosa y linda eternamente. Hoy les traigo una mascarilla que te va a encantar, fácil de hacer, así de rapidito. Vas a ver el cambio y vamos a estirar nuestra piel. Vamos a hacer un levantamiento facial en la casa sin cirugía plástica. Así que vámonos por allá que te voy a enseñar la receta. Y aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta mascarilla, donde vamos a hacer un levantamiento facial. Aquí tenemos dos cucharadas de harina blanca que pueden ser harina de trigo o harina de arroz. Un huevo enterito con cáscara y todo. Y aquí tenemos vainilla líquida. Lo que vamos a hacer es que en un recipiente vamos a poner el huevo que vamos a licuar con las tres cucharadas de harina y una cucharada de vainilla. Lo primero que vamos a hacer es licuar el huevo. Recuerden siempre lavarlo bien y licuarlo con cáscara y todo. Y aquí lo vamos a poner en nuestra licuadora Chas y vamos a empezar a licuarlo. Chas y vamos a poner en nuestra licuadora. Después de licuar bien nuestro huevo enterito con cáscara y todo, vamos a ponerlo en un recipiente. Vamos a poner el huevo bien licuadito en un recipiente. Recuerde siempre limpiar toda la licuadora y ponerlo todo en el recipiente que no se quede lo mejorcito ahí. Así que voy a tomar ahora una cucharita para sacar todo ese líquido que tenemos ahí. Como ustedes ven, con mucho cuidadito yo cojo una cucharita y ahí voy sacando de la licuadora que siempre se queda algo en el fondo. Es muy importante que cuando ustedes estén licuando el huevo y lo vayan a poner en el recipiente que no quede nada en la licuadora porque la cáscara del huevo después de licuada se queda como en la licuadora y eso es muy importante que vaya en la receta. Ahora lo que vamos a agregarle las tres cucharadas de harina blanca que puede ser harina de trigo o harina de arroz. Pueden usar maicena que me han preguntado muchas veces pero la verdad que a mí me gusta mucho más la harina de trigo o harina de arroz. La preferida mía es la harina de trigo. Para mí es la mejor para mi receta. Y después de mover bien nuestro huevo licuado con las tres cucharadas de harina que queda esta consistencia, le vamos a agregar una cucharada de vainilla. Y después de poner la cucharada grande de vainilla, vamos a mover suavemente pero que quede bien movidita esta mascarilla realizada con tres ingredientes. La vainilla puede ser vainilla blanca o vainilla oscura, líquida. Así que vamos a moverla bien. Y aquí ya tenemos lista nuestra mascarilla. Así que vámonos por allá que te voy a enseñar cómo la vamos a usar porque realmente estos tres ingredientes son los perfectos para hoy hacer este levantamiento de nuestra piel. Un levantamiento facial sin cirugía plástica a bajo costo. ¡Vámonos! Y aquí estamos con nuestra mascarilla, con nuestra cara sin maquillaje y lavadita. Siempre lávense la cara antes de hacerse la mascarilla y también quítense el maquillaje. Después de moverla bien estos tres ingredientes, que para ustedes pueden ser muy sencillos, pero cada ingrediente que yo pongo en mis mascarillas junto con otros ingredientes hacen la perfección para llevarte hacia tu casa una receta única, exclusiva, con los mejores resultados. Otras veces me dicen, Egi, el filtro no es filtro, es piel bonita, es piel rejuvenecida, es piel firme porque está bien cuidada, con ingredientes que yo le pongo a mis mascarillas para yo tener una piel hermosa y es lo que yo comparto con ustedes. Nada me da más alegría que cuando ustedes me escriben que la piel le ha cambiado porque ese es el objetivo de mi canal, llevar belleza a bajo costo a las mujeres alrededor del mundo para que todas sean lindas, para que todas se vean jóvenes y hermosas, que aunque no tengan mucho dinero, puedan hacerse todas estas mascarillas y verse lindas para seguir trabajando y luchando por todo lo que ustedes quieran. Así que vamos a ponerla con movimiento, como siempre les digo, circulare. Vamos a llevarla también al cuello, ya que es una mascarilla de levantamiento de piel y vamos a quitar la flacidez del cuello. Ustedes saben que yo no uso brocha para ponerme las mascarillas porque es el 2x1. Voy poniendo mi mascarilla y también voy masajeando mi piel. Muchas veces me dicen, Egi, como tú 62 años y estamos en el 2024, tú tienes ese cutis tan bonito de porcelana. Una suscriptora me dijo una muñequita de porcelana y me dio mucha alegría porque es verdad que yo siempre he cuidado mucho mi piel y lo más importante que la he cuidado a bajo costo y con productos naturales. Eso creo que ha sido la clave, vamos a ponerla en el escote también. Recuerda que el escote, el cuello y nuestra cara es la carta de presentación. Nunca, jamás en la vida, un cuello con una piel bonita y limpia y un escote limpio nunca va a hacer la diferencia a cuando no se cuida la piel. Miren qué linda se ve esta parte con simplemente tener una mascarilla. Ahora vamos a poner otra capa más, movimientos circulares y en el contorno de adentro a afuera hacia arriba. De adentro a afuera hacia arriba. Recuerda que cuando tienes inflamación en tu cara, en los párpados, tienes mucha línea de expresión alrededor de la boca, son signos que tú vas a envejecer más que otras personas. Tienes que cuidarte entonces el doble. Recuerde que la mujer a los 55 años da un cambio muy profundo en su piel. Cada 7 años cambiamos mucho, pero a los 55 años hay un cambio en nuestra piel, en nuestro cabello. A los 55 años, cuando tú veas tu piel, ahí tú te vas a dar cuenta si tú vas a ser una mujer que te vas a mantener con una piel rejuvenecida. Y ahora vamos a masajearla. Miren cómo está esa piel de mi cuello. Miren qué firmeza a mis 62 años. Miren, ahora vamos a poner las tres capas. Esta mascarilla la vamos a poner de tres capas. Ahora vamos a poner la tercera capa. Vamos a poner bastante. De esta forma. Y la vamos a llevar a la frente. Y vamos a hacer los masajes rapidito porque es una mascarilla que seca rápido. Vamos a llevarla al cuello. Esta cantidad que yo les hice es para sola una vez. Es una mascarilla seca que no se puede guardar para el otro día. Pues entonces vamos a aprovecharla. Esta mascarilla te va a blanquear, te va a limpiar, te va a esfoliar, te va a rejuvenecer, te va a poner la piel firme. Miren cómo está esta mascarilla. Ustedes la van a disfrutar. Póngansela en los senos, en todo el cuerpo. Y si ustedes quieren usar esta mascarilla en todo el cuerpo, doblan los ingredientes y hacen más cantidad. Esta cantidad te va a dar para la cara, el cuello, el escote y los senos. Recuerda que la piel de los senos también tenemos que cuidarla. Pon en YouTube RosaXBloCenos y ahí vas a ver mascarilla y masajes que tengo muy buenos para tener la piel de los senos bonito y tener los senos firme y en su lugar. Claro que sí. Muchas veces me preguntan, ¿tú crees que esta mascarilla sirva? Hoy me dejaron un comentario una señora. Solamente los doctores cortando la piel se quitan las arrugas. Cuando eres una mujer y piensas así, la verdad que a mí me da mucha pena. Porque yo soy un ejemplo de que una mujer de 62 años sí puede lucir bonita, sí puede tener una piel hermosa y sí puede verse joven. Porque yo sí me veo joven para la edad que yo tengo y tengo mi cara bonita y bien cuidada. Y la piel de mi cuerpo también, porque ustedes me han visto en bikinis pequeños porque yo me cuido mi piel. Y esto es lo que yo quiero que tú hagas, que te cuides también. Pues ya me puse toda la mascarilla. Ahora quiero decirle muy importante. No pueden hacer movimientos bruscos. Porque esta mascarilla que vamos a dejarla por media hora, 30 minutos, se va poniendo más seca y se va poniendo dura. Lo que vas a hacer es que no te vas a reír, no vas a hablar, vas a estar tranquilita para que la mascarilla trabaje. Si quieres ponerte boca arriba en la cama media hora, súper mejor, porque va a trabajar mejor el cuello estiradito. Pero cuando te vayas a quitar esta mascarilla, no se desesperen. Van a la ducha y se deja caer agua tibiecita. Agua tibiecita en toda tu piel y vas masajeando para que la mascarilla se vaya aflojando y quitando. No se la vayan a quitar con un paño duro ni nada. Eso no. Suavecita, con agua tibiecita y después se baña normalmente. Esta mascarilla, si tienes mucha flacidez, si tienes muchas arrugas, te la puedes hacer 3 veces a la semana. Si tienes tu cara en mucha flacidez y mucha arruga. Si tienes la piel como la mía, que no está arrugada, no está flácida, una vez a la semana es suficiente. Además, en el canal tenemos una variedad de mascarilla que tú vas a escoger la que te gusta. Así que yo ahora me voy a dejar 30 minutos mi mascarilla y ya regreso con ustedes. Recuerda, es para todo tipo de piel y la pueden usar los hombres también, jovencitas y jovencitos. Así que nos vemos en media hora. Y espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido una receta más de colección de la EGI para que se sigan poniendo lindas, jóvenes y hermosas. Y hablando de hermosas, ¿te has mirado en el espejo lo linda que te ves hoy? Tienes que darle gracias a Dios todos los días por darte vida y haberte hecho a su imaginación. Ser feliz como eres, amarte, quererte, respetarte y también respetar a las otras mujeres. Recuerda que cuando una mujer se siente bella, importante y linda, no critica a otra mujer. Al contrario, la apoya, la celebra y la ayuda a seguir adelante. Solamente un pequeño porciento de mujeres que tienen el autoestima mira en el suelo y que no quieren cambiar jamás son las personas que se dedican a criticar a otras mujeres. Pero no te preocupes, cuando llegue una persona a criticarte a ti, ya tú sabes que aquí en este canal todas las mujeres se empoderan. Se ponen lindas, se ponen fuertes, se ponen guerreras, se empoderan, que saben a dónde van, dónde quieren estar y con quién también. Así que si estás suscrita a este canal, ya yo sé que tú eres una guerrera y una mujer empoderada, además de verte hermosa, porque aquí tenemos lo mejor. Si no te has suscrito, suscríbete. Me encantaría que me regalaras un like si te gustó este video, porque así me ayudas en mi canal. Te mando muchos besitos, Dios te bendiga y ya sabes, tenemos una cita en el próximo video con la Egi, tu youtuber favorita, la reina de YouTube igual que tú, una cubana en New York, llevando belleza y juventud a toda la mujer alrededor del mundo, a bajo costo y con mucho cariño y mucho respeto. Un besito. Un besito.